¡Esto es divertidísimo, eh! No se sabe ni pan y juegue, ¿ya? ¡No, esto, esto, esto! Cuidao, cuidao, porque va a hacer usted aquí el panicidio. Bueno, vamos a hacer magia. Usted espere ahora, cuidao, mirá el chamán de magia, y me encanta la magia de eso, señores y señores, la magia, ¿eh? Bueno, miren, yo pongo el pañuelo así en la mano izquierda y digo las palabras mágicas. No, yo entusen de magia, bueno, le pagó el magia las palabras mágicas. ¡Abracadabra! Recuerde, ¿eh? ¿Cómo lo trae así? ¡Pata de cao! El pañuelo así para arriba, y ahora está nuevo, ¿eh? ¿Cómo ver? Nao es quien usted le... Sí, no hay problema, es una infracción, mira, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? No me lo digo. José Luis. Bueno, va. Ahora va José Luis Nao, his name is José Luis, ¿eh? Bueno, es el primer mago del mundo, usted no se preocupe, su amigo, ¿eh? Para decirte las palabras mágicas, José Luis, usted dice. ¡Abracadabra! O sea, no me importa, o sea, el戰ón y no Jaime, no me importa, ¡eh! Un sonido así como... next corazón, ¿eh? ¿Hacéis así? ¡Abracadabra! ¡¿ЕW Y E miraldbre! Bueno, este Güe está nuevo en Augusteal, del UZOAS. ¿Qué pasa con José Luis? ¿Eh? Bueno, un momentito ya se topó, ¿verdad? Yo no sé si nos sabía José Luis Tabaqueta aquí, la maqueta márica. Bueno, usted ha dado que maqueta, por favor, nada más izquierdo. Y ahora coja la maqueta. Y después de la maqueta, ¿no? ¿Sabes? Ya, se lo debe de decir. Bueno, yo me voy a perdonar a los trabajadores. Esta noche, de verdad, que estoy desolado. Porque ha habido un pequeño accidente. Y claro, ya fuera bromas. Yo lo siento, caballero, pero no se le pueda preparar el pañuelo. Pero yo le voy a explicar a nuestro amigo cómo utilizar este pañuelo, si no le importa. Bueno, porque no hay un accidente, pero es imposible. No hay problema. No hay problema. Haga usted así para usarlo. Mire, coja el pañuelo con la mano derecha. Take the hand with the right hand. ¿Ok? Luego lo despliega así. Then hold the hand with the right hand. Y ahora pasa la mano derecha por el objeto. Tú pasa the right hand through the hole. ¿Ya? Y ahora que viene usted así. Atento. Cómpe usted aquí. De directo. ¿No le gustó todo el like? Está así. En la... ¿Eh? En la panca. No. Tampoco. Tampoco. Bueno, José Luis. Esas cosas que coge usted el abanico. Y ahora no sin problema. Una hombre mejora. He hablado de venta. He hablado de venta. Pero normal. Toma, que hace una. Y no la broncho. Dice play. Un artista macho. Deja que sí. Y ahora, atención. Atención. ¿Ya? Contesta pelete, eh? Te lo dices, eh? Con la excusa que está nuevo y si tiene un sender que está... No, 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 no. Un momentito por favor. Es que es difícil esta noche. Coge usted el pañuelo en la mano derecha mejor. y el abanico es de izquierda y ahora abre usted el abanico coja, coja, coja no quiero que compruebe que coja está vacío, ¿no? está vacío ¡CARTAPA! por favor, están cenando en el espacio en el espacio el abanico es de izquierda y ahora tiene que decir ¡ACTIRES MAÑER PARA RIVA! ¡CARTAPA! 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 Bueno, yo les decía hace un momento que el escenario de la Hora de Genas completamente hecho ... ¿ anak? Este es Estrella resulta ... ... y ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.